Estoy aquí indignada, como muchas veces, seguro los ciudadanos de Guarala, a la pésima atención de salud, la aposta que tenemos acá. Mi madre es una mujer de 85 años y es asmática. El día sábado ella fue a su cita de control del programa de asma. Como llegó 10 minutos tarde, la enfermera del programa ya no la quiso atender y le dijo que el día de hoy mi madre regresara por una cita adicional. Hoy día, quien ha salido de mi domicilio ha sido yo. Estamos obedeciendo las normas de cuidado que debe de darse para evitar el contagio del virus. Entonces he salido, he ido a mi trabajo, como ustedes saben, para coordinar algunas cosas que también tengo que hacer y voy luego a E-Salud y le digo a la señorita de enfermería que, por favor, yo no quiero que mi mamá vaya a la aposta porque es un lugar donde puede haber mucho contagio. Porque ella es asmática y tiene 85 años. Vulnerable. Entonces, por favor, que me diga cómo puedo hacer para que me den sus medicinas del programa de asma. Pero que yo no quiero que mi madre vaya a la aposta. Para no exponerla. Entonces me dice que hable con la doctora Valencia, que es la médica del programa de asma. Voy a hablar con la doctora, espero a que me atienda. Le pongo el tema de mi madre y me dice que ya ella tiene seis citas adicionales, que a las doce y tantos minutos ella se tiene que retirar y que no me puede dar más. Entonces, perfecto, le dije, muy bien, entonces dígame qué voy a hacer. No sé, fue la respuesta de la doctora Valencia. Me fui entonces a la oficina del asegurado a pedir el libro de reclamaciones. Y la señorita del libro de reclamaciones me daba y me daba vueltas para que yo no escriba nada en el libro. He ido a hablar con el médico jefe de salud, he tenido que llegar a hablar con él. ¿Y qué me dice este señor? Que todo es un psicosocial. Increíble. ¿Qué es un psicosocial? No, dice que todo lo que está pasando para él es un psicosocial, que simplemente lo que debemos hacer es lavarnos las manos. O sea que para el señor no debemos quedarnos en la cama. O sea, las recomendaciones que dan a nivel nacional no las tomen en cuenta. De veras, francamente, vayan y pregúntenle. Que luego él me diga si yo estoy mintiendo. Pero ¿cómo es posible que un personal de salud diga que esto es un psicosocial y que solamente hay que lavarse? Repite su nombre. La verdad que no sé. ¿De la doctora? De la doctora Valencia, sí. ¿Especialista en qué? Ella es el médico que está encargado hoy día del programa de asma. El caso es que no me han solucionado el problema. La señorita simplemente me ha dicho que van a programar. Si yo deseo, me darán una programación para el 30. Y mi mamá ya no tiene medicina de asma. Entonces, ¿qué me dice la señorita del libro de... Igual, el médico me dice que cuando mi mamá tenga una crisis de asma, la lleve al colectivo. O sea, voy a tener que esperar que mi madre tenga una crisis de asma. ¿Cómo es posible? La verdad que estoy indignada. No sé a dónde más me voy a ir a quejar, pero gracias a ustedes. Y ojalá que esto se corrija. Gracias.